Hola, me llamo Carla Navas, tengo 14 años y me inspiré de hacer el deporte por ver a mi mamá entrenando a las niñas y me gustó. Bueno, nacionales, el Music Fest e internacionales centroamericanos, que fui campeona centroamericana. Bueno, mi mayor logro fue ir al primer mundial juvenil, que fue en Hungría, Guilherme, y cumplir mis metas de tener puntaje de 50 puntos y quedar entre las 50 mejores instituciones. Bueno, me levanto a las 5, me alisto y llego a mi escuela a las 7. Salgo ahí a las 12 y voy a comer a mi casa y después vengo aquí a las de 3 a 8. Bueno, para mí el más fácil es barra y el que me hace difícil es salto y piso. Bueno, tiempo para estudiar porque entreno casi todo el día y es muy difícil cuando yo a la casa que estoy cansada. Es como, intentar estudiar es como muy difícil, entonces tengo que levantarme temprano para hacer mis tareas. Me ayudan mi familia, mi mamá y mis hermanos, mi entrenador Andrés Llanos, el Club No Limits y Nike. Mi meta a corto plazo es este sudamericano en octubre, que es en Cali, Colombia, lograr finales y medallas. En mediano plazo es el Mundial de Mayores de Nueva Zelanda y a largo plazo es los Centroamericanos del Caribe 2022, que es aquí en Panamá. Este mi mensaje es para todas las niñas y personas que están viendo este video de disfrutar.